Un saludo, hoy domingo 8 de septiembre de 2024, quería hacer un breve contacto por video, enviar un mensaje a la comunidad nacional e internacional sobre los últimos acontecimientos, luego que el gobierno bolivariano a través de la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez, informó que otorgó el salvoconducto para que el señor excandidato de la ultraderecha venezolana, González Urrutia, el mundo González Urrutia, abandonara el país a solicitud de él, por voluntad propia, dirigiéndose hacia el Reino de España. Quiero hacer una mención especial a una carta que salió publicada en Internet, firmada por el señor Caspar Calpán, quien es el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, donde hace una serie de señalamientos que es importante que nosotros remarquemos en este video. Primero, el señor ministro indica en su carta, pasó a leer, que al día siguiente de las elecciones, es decir, el 29 de julio del año 2024, decidí concederle hospitalidad a la residencia del encargado de negocios del Reino de los Países Bajos en Caracas durante el tiempo que fuera necesario al señor González Urrutia. Es decir, el señor González Urrutia se refugió en la embajada del Reino de los Países Bajos un día después de las elecciones. Es decir, su plan jamás fue un tema electoral. Ya que sabía el señor González Urrutia que pasaría en Venezuela que se fue a refugiar. Ese era el mismo día que los comanditos del terror estaban ocasionando desastres y violencia en todo el país. Es decir, mientras los comanditos del terror incendiaban módulos policiales, atacaban escuelas, atacaban hospitales, el señor González Urrutia en ese mismo instante se estaba refugiando en la embajada del Reino de los Países Bajos, según lo confiesa el propio ministro de ese país. Una situación irregular. Le dio la condición de huésped, lo cual también es irregular, y nos fuimos informados. Esto es muy importante. Nosotros vamos a enviar una nota de protesta al gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Bueno, tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial. Mientras comanditos del terror quemaban hospitales y escuelas, el señor González Urrutia estaba en la embajada del Reino de los Países Bajos. Pero también es importante señalar, y paso a leer, que a principios de septiembre, Edmundo González manifestó su intención de abandonar la residencia y el país. Es decir, no solamente que se introdujo en la embajada y pidió la condición de huésped, sino que pidió abandonar el país. Y se lo manifestó al gobierno de los Países Bajos, quien lo confirma en esta comunicación. Por voluntad propia, el señor González Urrutia quería abandonar el país. Y este gobierno trató, como la mía lo confiesa más adelante el propio ministro holandés, que dice que insistí en nuestra continua hospitalidad. Es decir, ya había una intención de retener al señor González Urrutia en la embajada, en contra de su voluntad. Pero luego, el señor Urrutia le dijo que él deseaba marcharse y continuar su lucha desde España. Por voluntad propia, se trasladó desde esa embajada a la embajada de España, que por cierto, son vecinos. La casa del embajador holandés está al lado de la casa del embajador español. El señor González Urrutia cursó hacia esa embajada y allí comenzaron los contactos con el gobierno nacional, el gobierno de España, para otorgarle salvoconductos para que el señor Urrutia se fuera a España, como definitivamente lo hizo el día de ayer. Es decir, varias irregularidades en esta declaración del ministro holandés. Reciben como huésped el día después de las elecciones. ¿Qué sabían que iba a ocurrir? No sabemos. Y le tratan de impedir que se vaya, le insisten que no se vaya, en contra de la voluntad. Y luego, el señor González Urrutia le manifiesta al canciller holandés que su voluntad era irse a España. Entonces, muy importante que nosotros aclaremos esta situación y queríamos mantener informado a toda la comunidad nacional e internacional. Un saludo. Gracias.